El Partido Justicialista de Distrito Córdoba ha convocado elecciones internas para el día 24 de abril del presente año y ha establecido un cronorama electoral con plazo para presentación de listas, exhibición de padrones provisorios y demás. El motivo de esta conferencia es dar a conocer eso a los simpatizantes y afiliados que va a haber elecciones internas para renovar cargos partidarios, solamente cargos partidarios, los cargos partidarios que se van a renovar son 10 cargos partidarios en el circuito Huín-Carnancó, más 2 consejeros que van al Consejo Departamental del Parlamento General Roque. En definitiva, son los cargos que se van a renovar, son elecciones que son cerradas, solamente pueden votar los afiliados o los simpatizantes que en el día de las elecciones elijan o opten por afiliarse y eso es el voto afiliatorio. Y bueno, ya te digo, los plazos que ha establecido el partido a través de un cronorama en este momento estamos en la etapa, bueno, ya se publicaron los editos en boletín oficial comunicando a la Junta Electoral y a la Justicia Federal la convocatoria a elecciones. Ha comenzado la exhibición de padrones, la cual la exhibición de padrones es hasta el lunes 14 de marzo y bueno, el día 16 de marzo se realizan las resoluciones con respecto a las observaciones que haya habido en los padrones provisorios y la fecha que me parece más importante comunicar es que el día 23 de marzo vence a las 12 horas el plazo para presentación de listas. Nosotros hace un tiempo ya que venimos trabajando a los fines de lograr una lista de unidad, por eso es que me están acompañando, bueno, para la radio, o sea, me están acompañando en representación de Unión por Córdoba el doctor Darío Sombra, en representación de Movimiento Evita Marcos Almeida, en representación de La Cámpora Matías Acurra y Fernando Portentoso. Es con ellos que venimos trabajando durante todo este tiempo para ver si podemos lograr una lista de unidad y bueno, y darle la interesa, digamos, que necesita el partido justicialista para encarar las próximas elecciones que se nos vienen. Nuestro deseo es también lograr la unidad del partido justicialista, que es lo que nos va a dar la fortaleza y poder trabajar para la comunidad de Huincarrenanco, también informar que ya iniciaron las sesiones del Consejo Deliberante, los concejales somos el doctor Ortubia, la doctora Fernández y yo, y convocamos a toda la comunidad de Huincarrenanco a que puedan manifestarnos, acercarnos, todo lo que necesiten para que nosotros podamos representarlos dentro del Consejo e informar también que empezaremos a recorrer los distintos barrios, como lo estuvimos haciendo el año pasado, para poder interiorizarnos de la problemática de la comunidad de Huincarrenanco. Me parece que es una deuda que tenemos los dirigentes, lo vengo diciendo hace un tiempo, una deuda que tenemos los dirigentes de Huincar con nuestro pueblo, verdaderamente vamos a trabajar para eso y me parece que los gestos no hay que esperarlos a hacer los meses antes de la elección, hay que empezar a trabajar juntos ahora, apoyar a nuestros concejales, acompañarlos, para eso los han elegido la gente, así que tenemos un largo camino, pero creo que va a ser un provechoso camino por delante, me parece que tenemos que estar, como siempre digo, a la altura de las circunstancias y construir con grandeza, sin empezar, me parece que es el momento ideal porque ahora no se habla ni de cargo, ni de nada. Ya tenemos los concejales, abancar a los concejales que representen a la gente, estaremos con ellos en la calle como corresponde y caminar hacia adelante pensando en el futuro, que verdaderamente el futuro tiene que ser el progreso de nuestro pueblo y el día de mañana ganar la elección y devolverle a Huincarrenanco el justicialismo como corresponde. Lo que veníamos anhelando, digamos, la unión del partido, así que bueno, esto para todo el justicialismo nos pone contentos de que se esté conformando la unión para ya poder organizarnos para las próximas elecciones en 2019 y poder lograr la intendencia de Huincarrenanco. ¿En esta unión significa resignar posiciones cada uno de los sectores? Sí, bueno, estar cada uno de tener sus lugares y poder unir el partido, que es lo principal que va a sentir el afiliado, el simpatizante del justicialismo.